En gira de trabajo por la capital guerrerense, donde puso en marcha un programa de electrificación para 70 colonias populares y entregó títulos de propiedad, el gobernador Ángel Aguirre Rivero anunció que ya están listos 60 millones de pesos para adquirir el predio, donde serán reubicadas más de mil familias de Chilpancingo. Yo muy contento, este es un día muy especial para nuestra ciudad capital, de Segunda Tierra, como yo le llamo, Chilpancingo de los Bravos, porque junto con el presidente hoy pusimos en marcha un programa para electrificar 70 colonias de aquí de Chilpancingo. Con ello, Chilpancingo será uno de los municipios que levanta bandera blanca. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que todas aquellas comunidades o colonias que tengan más de 100 habitantes contarán con servicios de energía eléctrica y que vamos a poner en marcha, ya bueno, ya lo pusimos, un programa para dotar de 12 mil focos ahorradores y esto servirá para que también la gente de Chilpancingo pague menos ante la Comisión Federal de Electricidad. Son focos que no tienen ninguna inversión de parte de ustedes, parte de un programa para poder eficientar más los servicios de energía eléctrica. Decirles igualmente que hoy, con el señor presidente, habremos de llevar a cabo la inauguración de un gran monumento que fue construido por el señor presidente y que yo solamente me quiero sumar con una aportación de 3 millones 500 mil pesos, señor presidente. De Agencia de Noticias Guerrero, Jenny González.